Entonces sí, eso hay que distinguir. A mí me gusta que él está trabajando con Saúl. No se puede decir que Saúl no sea clásico. Es el siglo XVI ya. Bueno, ahora vamos a practicar con el verbo Ita. Martes en Filológica. Martes a las cinco y pico. Ella me llama al rato para dar datos exactos y se los paso. Y tengo también otro recado para ustedes. Otro recado. Y los domingos de aquí. ¿A quién? ¿A quién los vamos a hacer los repasos? Este domingo nos va a repasar. Bueno, es que yo conté a un grupo de chavos que me dijeron, ¿sabes qué? Queremos empezar desde el comienzo. ¿O qué nos va a venir luego? Empezar desde el comienzo. ¿Cómo habla el maestro? ¿Qué te parece si no se hace? ¿Y por qué no pasas esa información? Igual y podemos venir. ¿Qué te parece un domingo al mes? De manera sistemática. Sí, 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 si quieren. Bueno, es que lo que quiero decir es que los domingos serían también para repasar y hacerlo un poco más aquí, no tan formal. Y a ver si sale la idea de hacer una que otra cosita. ¿No es una reunión o algo bonito? Con cosas así de alta equidad. Pero este domingo, los chavos de misión, es que nosotros estamos de cero y queremos empezar, que mejor enseñemos todo lo que has visto. Les dije, se sale este domingo. A las 10 acá, ¿no? A las 10 acá. A las 10 que les voy a ver, les voy a enseñar todo lo que he visto. Lo que hemos visto hasta el momento. Repasón rápido y pero no olviden nunca esto. No va a ser un laboratorio. Así que lo que, si salen dudas, si salen problemas, eso, de eso se trata. Por eso lo hicimos. ¿Y está que dijimos que significaba? ¿Qué? ¿Qué? Hay un problema en el Zahualcóyos que dice Escribilo, es más fácil de entender. Bueno, a ver. ¿Qué? 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 ¿Cómo dice? En Xochic. Que nunca se... Hay coliwis. Hay coliwis. No, no, no. Cuetlawis. ¿Cuetlawis? ¿Cuetlawis? Porque es que nunca se marchita, ¿no? Es cuetlawia. No, pero no dice... No, porque además dice... En Xochic. Ah, sí. Sí, sí, fue Claudio. Sí, claro, claro. Cuíquen. Aquí lo tengo, cuando voy a checar, porque si le asúas, no sé si está bien. Sí, es que tiene otro que habla de los Javes y de las Pumas. A ver, ¿qué quiere decir ahí? Nikita Xochic. ¿Amoquín? ¿Amo Atlántico, en el que se viene aquí Xochic? Sí, 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 sí. Nikita Xochic. ¿Qué quiere decir Nikita Xochic? Yo lo había dicho. Pero fíjate que usa un pronombre relativo. No dice Nikita. En este caso, Nikita. Sino Nikita. Yo la veo. Yo la veo. Así que en agua se reitera el objeto por su pronombre y también se explicita el objeto si viene al caso. Puedes solo decir Nikita, yo la veo. Pero incluso si dice Xochic, tiene que decir de todas maneras la. En español no. En español tú puedes decir yo veo la flor. No, yo la veo la flor. Es por lo de los transitivos e intransitivos, ¿no? Sí. Aunque en realidad ver qué es lo que ves. Aquí en este caso el transitivo no es el verbo ni mucho menos. Si no, es simplemente un pronombre de relación. ¿Ves? Es un pronombre de relación. Todavía no tengo trabajo, es un verbo intransitivo o transitivo. De hecho, eso es bastante en vivo. Está al revés, pero ¿ustedes entiendes? Nikita, Nikita y Xochic, Mata, Inquetlahuya. Mata, Inquetlahuya. Mata, ma, ma, maca o maca. No, maca, maca. Pero escríselo, Inquetlahuya. Mata. Pero escríbelo como es porque no vas a corregir a Nesra Huetcaya. Fíjate. Nesra Huetcaya no escribió con letras, ¿eh? No, pero si primero viene lo de escucho y de escucho de ver. ¡Ay, cual! Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Nesra Huetcaya, si me hago particular, te voy a decir. Ah, sí, 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 es lo que ya tengo que darnos. son canciones como se llaman cuando licencias licencias literarias luego no hay que aplicar mecánicamente en agua del desarrollo a un lenguaje normal entre personas porque las abreviaciones cambios brutales a veces sintetiza una palabra y cuando le da la gana prescinde de los pronombres que pasa directamente al verbo pero eso son licencias hay que distinguir una licencia una canción en su momento a ver si traemos de sabacoyo así para estudiar esas excepciones pero no me han dicho que es chuchit y cuica canto entonces que diría y escucho un can y no veo una flor o sea cuál es el verbo cuica el cuica es como carbo y sustantivo no importa cuica ahí dice cuica es sustantivo y en verbo cuica en el que estoy leyendo dice moncuatragüeya es lo que está hablando sobre el otro no cuatragüeya ni yo me lo diga es el conjuntivo ni está aquí yo escucho acá nos da el a hola yo no yo no yo no escucha y cuica yo escucho el canto un canto eso es artículo indefinido uno un can y está el verbo ver ni quita yo no veo ni conjuntivo este de una flor yo veo una flor marca en cuenta cuatragüeya 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 es el problema con el cortillo que no marca los es macaj tiene que llevar un apóstrofe al final macaj es que el problema es que estamos hablando muchos de estos tipos pero el problema es que a veces no marcan los apóstrofes y cómo se pronuncia olvidate si león lo escribo macaj y cuatragüeya que nunca se marchite cuatragüeya o cuatragüeya explica eso cuatragüeya 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 pero también puedes arrastrarlo y sin cuatragüeya si es necesario para la métrica yo cuando se quito de mi cuatragüeya y el maca 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 no es el maca para no confundirlo con el maca de verdad ese maca es un a ver te lo voy a enseñar ya a ti es un vetativo absoluto vetativo absoluto se llama vetativo que es vetativo que nunca que no que nunca que jamás viene de macamo no macamo entonces que significa eso bueno este viene de macamo macamo que no que jamás nunca que amo bueno esto viene de otras dos palabras que es ma que ya dijimos que es que y amo y ha sacado no no pero cuando lo estás hablando rápido es ma amo ma amo macamo pasó a ser en esa casa de ver de que donde sale la carta c ah ese bueno entonces era macamo pero aquí lo corto ya nada mas quedo maca y encuentra cuya que no se marchiten que nunca se marchiten que es su padre no sabe el collo fíjense que hay ya incidentalmente si te fijas ahí hay métrica cuántos cuántas sílabas tiene cada verso c c esta acá sería una la acá sería una sílaba sí no nick es una sílaba nick no es semántico es fonética nick 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 rap nick 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 La sílaba son estrictamente fonética, al par de lo que es niquita, no es niquita, sino niquita, es decir, el sílabismo es estrictamente fonética, o sea, niquita, incho, chi, vamos a contar otra vez, se, ome, ye, nao, mi, maquil, niquase, chiquase, a ver, maca, ¿eh? Maca, ma, ma, ca, in, fue, la, hui, a, se, ome, ye, a ver, la, hui, maquil, chiquase, 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 pero hay una diferencia entre los dos, el verso de arriba y el lado, a ver, ¿dónde está la diferencia? O sea, los dos son de seis, hay una tremenda diferencia, esto es importante, fíjate, porque luego preguntan sobre la música prehispánica, por ahí la sacan, los acentos, ¿dónde está el acento de la frase completa del verso de arriba? A ver, pues puede, con un circulito, se desombrea los acentos, que no son ortográficos, pero sí son fonéticos, y kaki, esa k lleva acento, con b, con b de mejor modo, y kaki, bueno, si puedes, marcarlo bien, si marcarlo bien, si marcarlo bien, no, arriba no nos acercamos un punto, es que tengo que después piensan que hay que hacer toda la palabra, No, 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 ni kaki, 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 ni ¿Y qué tíbulo de abajo? ¿No hay acentos? Sí, tiene, claro. Maca. Maca. Y cuétra la huía. Huía. No huía, no huía, sino huía. Cuétra la huía. Si se fijan, entre los acentos de arriba hay dos sílabas. Y entre los de abajo hay cuatro sílabas. Eso le da tremenda cadencia al poema. Y eso explica porque abajo hay una más. Pues no, ya hemos dicho, ¿no le tocó a usted o sigo? No, 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 sigo. Bueno, ya hemos dicho, ¿qué vamos a practicar con el huevo y ta? La traducción. Ah, ya lo borré. Bueno, pero no se la tícala, ya no sé, ya. Escucho el canto, escucho un canto, veo una flor. Veo una flor que nunca se marchita. Que jamás se marchita. Que nunca se marchita. Bueno, y de hecho el verso es de vida y tal tipo. No, yo no lo hago. Ay, yo no sé. Bueno, y ta es, y ta es, vea, dijimos. Y cómo sería, ustedes me ven. Ustedes me ven. Ustedes, vamos a practicar con los, primero con el nech. Ustedes me ven. Bueno, tú me ves. Tinech. 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 Y se dice, pero más formal con el tewa. Tewa tinechita. Tú, tú mismo me ves. ¿Cómo? Tú me ves. Tinechita. Tinechita. Tinechita.